El Ministerio Internacional, Luz a las Naciones, presenta al Pastor Hernán Alberto Cortés Con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio Gracia y paz posean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo Si desea adquirir este material o obtener más información Comuníquese a esta emisora o al e-mail predicas-hernancortés-yahoo.com O visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortés.com Hay con tus ojos cerrados que quiero orar a Dios Padre de los Cielos Oro a ti Señor en esperanza, oro a ti en fe oh Dios Oro a ti en fortaleza de tu espíritu y en convicción y en certidumbre de fe Confortar tu palabra Padre, pido que venga tu espíritu esta noche por los que van a escuchar este mensaje A través de la radio, a través de diferentes medios digitales Ruego por aquel que está enfermo que al escuchar este mensaje el enfermo se llene de fe Aquel que está batido que al escuchar este mensaje las fuerzas vuelvan Señor y vuelvan fuerzas nuevas Que al escuchar este mensaje a los que les perseguí espíritu de suicidio Señor Venga espíritu de poder, venga espíritu de autoridad En el nombre de Jesús Señor pido tu bendición hoy por tu palabra Porque sé que no solamente la bendición será derramada hoy Sino en lo que luego escuchar este mensaje a través del tiempo En el nombre de Jesús abro la ventana de los Cielos Desato aquí en la tierra poder Desato autoridad Desato milagro Desato la autoridad Desato espíritu y declaro poder y gloria y autoridad En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios Amén Amén Y dale un fuerte aplauso al Rey de los Cielos Aleluya Digno de ser, digno de ser Dale la gloria, dale la honra Aleluya Dale la mano al que está a tu lado Decirle Dios te bendiga Vamos a escuchar palabra de Dios hoy Palabra de bendición Palabra de esperanza Y la Biblia dice que la esperanza no avergüenza Porque muchas veces ponemos nuestra confianza En cosas manas, dice la Biblia Como en vanidades En ilusiones Pero la verdadera bendición de Dios Dice que edifica Que fortalece Y la confianza en Dios Te da fuerzas La confianza según el hombre Es como una excusa para tapar El miedo al fracaso Pero la confianza según Dios Te fortalece Cuando tienes miedo que las cosas te vayan mal Entonces Estás buscando a alguien que te diga Una palabra de esperanza De un amigo O alguien que te convenza Pero es para tapar el temor Que hay en tu corazón Sin embargo En tu espíritu Tus fuerzas siguen las mismas Siguen siendo las mismas que antes La debilidad está en tu corazón Y por más que Tienes confianza Pero no fuerzas Esa es la diferencia Entre la esperanza según el mundo Y la esperanza según Dios La esperanza según Dios Te trae fortalece Y la esperanza que es Según el mundo Te trae Como Una excusa Para tapar El temor al fracaso Que hay escondido adentro Es como un parche La Biblia dice Que los que confían en Dios Tendrán Nuevas fuerzas Los que esperan en Dios Dice que correrán Y no se cansarán Caminarán Y no se fatigarán Dice que luego levantarán Aras como las águilas Cuando todos esperan El fracaso tuyo Cuando todos esperan Que bajen los brazos La Biblia dice La esperanza en Dios Te dará nuevas fuerzas La esperanza en Dios Te dará fortaleza Y esa es la diferencia Entre la esperanza de Dios Y la esperanza Del mundo Y en estos días Hay personas que no No tienen esperanza de fe Tienen esperanzas vanas Sin fuerzas Hay gente que dice Espero que el año que viene Sea mejor Y así Viene Navidad Dicen el año que viene Será mejor Esa es la esperanza que tienen Nosotros los hijos de Dios Sabemos Que lo que viene Será mejor Y sabemos que Si hay pruebas Si hay luchas No importa Lo que viene Será mejor Y si hay dificultades No importa Sabemos que lo que vendrá Será mejor La Biblia dice Aún Aunque estuvieras Apligido Aún cuando fueres abatido Dirás tú Enaltecimiento habrá Aún cuando no tengas fuerza Dice la Biblia El Señor renovará El Señor renovará Tus fuerzas En tu espíritu Por eso Hombres y mujeres Cuando estaban Con sus brazos caídos Escucharon una voz De esperanza Una palabra de Dios Y se levantaron De las tumbas Aún los muertos Reaccionan A la voz de Dios Dice que por la propia palabra Dios dio la orden De que el mundo sea creado Y la tierra Comenzó a sacudirse Y la creación De Dios Comenzó a andar Cuando el Señor Hablaba Los corazones de los hombres Serán conmovidos Cuando el Espíritu de Dios Sale a través de esta palabra Corazones de hombres y mujeres Que escuchan este mensaje Es sacudido por Dios Yo me he cansado De escuchar A lo largo de todos Estos años De testimonios De hombres y mujeres Que al escuchar La palabra de Dios Recibieron milagros Al escuchar La palabra de Dios Fueron bendecidos Cierta persona Estaba escuchando El mensaje por la radio Y no entendía Que era lo que pasaba Y de repente Empezó a sentir Como un fuego En su corazón Y cuando el menos Se quiso dar cuenta Comenzó a hablar Como en un idioma Que él no entendía Y él decía No sé que era Lo que me pasaba Pero de repente Empezó a hablar En lenguas Escuchando el mensaje Dios Tocó su corazón Si la palabra de Dios Te habla Tu corazón Va a ser conmovido Por Dios Y cuando viene Y cuando viene la palabra De Dios Viene la esperanza Y cuando viene la esperanza Viene la fortaleza Hombres y mujeres Que crecieron en el Señor A pesar de dificultades Salieron adelante A pesar de pruebas Salieron adelante A pesar de luchas A pesar de luchas Siguieron caminando La Biblia Aleluya En aquel día Señor Un poco más Pero luego el Señor Lo hizo muy fácil Y al final de cuentas Le habla tanto De la tristeza Que se tiene que convertir En alegría Del llanto Que se tiene que convertir En gozo Finalmente el Señor Le dice más fácil Hasta ahora Nada habéis pedido En mi nombre Pedid Y recibiréis ¿Para qué? Para que vuestro gozo Se ha cumplido Él trataba de explicarles Cómo De qué manera Pero Dios le dijo ¿Saben qué? Mejor hagan una cosa Pidan Y cuando reciban Ahí van a darse cuenta Del gozo de Dios De la alegría Que es estar En la bendición de Dios Cuando alguien pide La Biblia dice Si piden en mi nombre Lo van a recibir Algunos Si tú vean Y tienen temor De que Dios No les responda O es como que ellos Ya tienen el no En su corazón Y dicen ¿Para qué le voy a pedir A Dios? Si Dios no me va a sanar ¿Para qué le voy a pedir A Dios? Si Dios no se interesa Por mí Sin embargo Dios dice Yo quiero que me conozcas Dice Dios Y quiero que dejes De andar triste Y quiero que dejes De andar abatido Dice el Señor Pues ahora pídeme Pídeme Te dice Dios Pídeme Y vas a ver Cómo tu gozo Va a parecer Pero no un gozo De un entusiasmo Pasajero No una alegría pasajera Un gozo verdadero Gozo de Dios Fuerzas de Dios Hasta aquí Nada habéis pedido Dice Dios Algunos dirán Pastor Pero si yo me cansé De pedirle cosas a Dios Pero Dios dice Hasta aquí Nada habéis pedido En mi nombre Y los discípulos Si le habían Tal vez pedido Cosas a Dios Sin embargo El Señor Estaba hablando De algo distinto De algo distinto De una De una petición Diferente Y se pidan Para que el gozo Esté permanente En sus vidas Pidan para recibir Pidan para creer No pidan solamente Para zafar De una situación Pidan para un cambio Para un cambio total Hay personas Que reciben un milagro Y luego Caminan sin Dios Toda la vida Más hay otros Que reciben un milagro Y su vida Cambia para siempre Esa es la petición Que Dios quiere responder No la petición De alguien que viene A decir Señor Salame esta enfermedad Y nada más Dios quiere Darte el milagro Pero para que tu gozo Sea cumplido Lo cual implica Una consecuencia De por vida Un cambio Claro que Dios Quiere hacer milagros Pero Dios dice Yo quiero hacer un milagro Pero que el milagro Deje gozo No quiero que el milagro Solamente sea un parche En tu necesidad En tu vida Quiero que el milagro Deje un cambio total Cierta persona Iba Venía a la iglesia Asistía a los cultos Y un día dice Bueno era un joven Dice Quiero probar a ver Que hay afuera en el mundo Entonces comenzó A vivir su vida sin Dios Y se alejó de la iglesia Nadie te va a frenar Que te vayas Y peques Es una cuestión personal Algunos dicen No pecan Porque alguien lo va a ver No No tienes que pecar Porque sabes que de eso Depende tu vida Tu bendición El diablo va a robarte El pecado te debilita El pecado Le da De comer al diablo El pecado abre puertas A la adversidad Por eso no debes pecar No porque alguien te va a ver Puedes pecar aún En el rincón más escondido Sin embargo Eso alimenta a tu adversario Tarde o temprano El diablo Se las va a cobrar todas Sabes que este se fue Y comenzó a vivir Una vida de pecado Iba a los bailes Y de a poco Empezó a alejarse En el mundo En los bailes Conoció a otros jóvenes Que empezó a caer en los vicios Empezó a consumir droga Cocaína De a poco Empezó a conocer Gente más importante Gente más adinerada Y empezó a caer en Un vicio Tras otro vicio En todo lo que podía Porque algunos dicen Ah si es gratis Bueno Lo voy a consumir Si me invitan Voy a ir Al punto tal Que este empezó A vivir una vida Totalmente pecaminosa Un día El diablo te da La rienda suelta El te regala Te regala Aparentemente Pero luego se las cobra todas Satanás no te va a dar Nada gratis Todo lo que el diablo te dé Te lo va a cobrar Hay gente que ganó Mucho dinero por la estafa El diablo se lo va a cobrar todo Absolutamente todo Hasta el último Hasta el último centavo Le vas a pagar a Satanás Sabes que Este varón Siguió pecando Pecando Dijo bueno Tengo toda la vida por delante Sin embargo En un momento empezó A sentirse mal De salud Empezó con mareos Con vómitos Con malestar Empezó a perder peso Llegó a pesar 42 44 kilos Estaba raquítico Y él había conocido A Dios antes Entonces Él sabía Que la solución A su problema Era entrar a la iglesia Y cuando Cierto día Se Se Decidió Tomó la determinación De ir a la iglesia Cuando iba a entrar a la iglesia Había algo que le impedía Que entre Y él decía Quise ir a la iglesia Intenté Pero había como una barrera No podía entrar Algo le impedía Algunos dicen Pastor Yo no creo En todas esas cosas De espíritus Y de brujas Pero que no lo creas Es un asunto tuyo Pero la realidad Dice la Biblia Que nuestra lucha No es contra sangre y carne Sino contra principados Contra potestades Contra gobernadores De las tinieblas Contra huestes Espirituales De maldad Que se mueven En las regiones ¿Quieres creerlo? Si no quieres creerlo Es asunto tuyo Pero que la maldición Tocara tus puertas Lo hará Si no tomas La determinación De vivir en fe Lo hará ¿Sabes qué? Este quiso entrar A la iglesia Y no pudo Porque tenía una deuda Que tenía que pagarle Al diablo Cuando uno peca La paga del pecado Es la muerte Se tienen que ir Se van a ir muriendo Cosas en tu corazón En tu espíritu Y él no podía entrar A la iglesia Así que se volvió Y se fue El diablo No lo dejaba entrar Él prácticamente Con cada pecado Le estaba vendiendo Parte de su vida Al diablo Así como el hombre La Biblia dice que Tanto Adán y Eva Estaban en el huerto Y de repente Dice que caen en pecado Y todo lo que era de ellos Ahora pasó a ser De Satanás el diablo La paga del pecado Es la muerte Tienes que Luego saldar Esa deuda Así que no pudo entrar El diablo No le dejó entrar Y se fue Se fue abatido ¿Sabes qué? Mientras estaba abatido Estaban pasando los meses Ya había pasado casi un año Un poco más Y cada día empeoraba Su salud Fue al médico No le encontraba nada Le hacían estudios De todo tipo Nada No tenía nada Hasta que una amiga Le dice Pero Escúchame ¿Por qué no te haces El test del SIDA? Si es Uno de los pocos estudios Que te falta Se hace el análisis Del SIDA Y le da positivo Tenía SIDA Entonces ¿Sabes qué? No había lágrimas Para llorar la amargura Una cosa es contarlo Alguno dice Pastor Usted cuenta Cada historia Yo te puedo asegurar Que vivir Si mañana te dicen Que tienes SIDA Tu vida cambiará Para siempre ¿Sabes qué? Tienes como un reloj Como una bomba de tiempo En tu cuerpo Que en cualquier momento Te mueres Que tienes La sentencia de muerte En tus venas En tu sangre Cualquier enfermedad Te puede tirar Y quitarte la vida Este se sintió Tan abatido Y dijo Yo sé que ahora Esto es culpa De mi pecado Yo sé que me lo merezco Porque yo sabía Que había un Dios Y salí a vivir Mi vida A mi manera Toda clase de pecados De más Estaría contar Todas las maldiciones Que él hacía Afuera Así que ya estaba entregado Hasta que en un momento Dice bueno Al menos Mi último deseo Sé que me voy a morir pronto Pero él anhelaba El gozo Que una vez había sentido Sabes que yo hablé Con hombres Grandes Y me decían Algunos de ellos Yo me acuerdo De uno que me decía Yo No voy a la iglesia Pero me acuerdo Que cuando era chico Me llevaban A una escuelita dominical Y jugábamos Y leíamos cosas de Dios Y la pasábamos muy bien Y vos Lo mirabas Y se le llenaba Los ojos de alegría Recordaba aquel momento De la presencia de Dios Con gozo Con entusiasmo Así Así le pasó a este Recordaba todo Lo que había vivido Con Dios Y lo recordaba Como Como una alegría Como algo lejano Y él en su corazón Dijo bueno Yo al menos Sé que me voy a morir Y mi último deseo Antes de morirme Porque día a día Perdía más peso Y los médicos Ya lo pusieron Ya lo pusieron en un lugar Donde estaban Todos los enfermos De sida Y él veía Que la muerte Era rápida Algunos Enfermos de sida Pueden vivir Algunos años O varios años Pero hay otros Que es fulminante Y él decía En cualquier momento Me voy a morir Entonces Dijo El último deseo Que yo quiero Es ir a la iglesia Y participar De un grupo De oración Participar De algún grupo Para volver a sentir Lo que yo sentía antes Y él decía No importa Que Dios no me sane No importa Mejor decía El que no me sane Dios Porque si Dios me sana Me voy a volver al mundo Decía Que tremendo Yo nunca escuché Alguien que diga Si Por lo general Toda la gente dice Que Dios me sane Si Dios me sana Voy a ser un pastor Y luego Dios lo sana Chao Dios Nunca más le miran la cara Pero él dijo Yo no quiero Que Dios me sane Decía Yo no quiero Porque tengo miedo De pasarlo otra vez Y de irme al mundo Si Dios me sana Entonces Empezó a ir a A un grupo De oración De una iglesia Y empezó a buscar A Dios Y él lo único Que quería Era encontrar Como paz En su corazón Como Como una tranquilidad Sabes que el apóstol Pablo Dice Yo sé con mi mente Que tengo que hacerlo bueno Pero luego Mi cuerpo No quiere hacerlo bueno Quiere hacerlo malo Entonces dice Encuentro que hay una lucha En mi interior En mi cuerpo Y por un lado Apruebo con mi mente Que todo lo que la palabra De Dios dice es buena Pero luego Me doy cuenta Que mi cuerpo Quiere hacerlo malo Le gusta lo pecaminoso Él dijo Hay una lucha En mi interior Y dijo Miserable de mí Dijo él Soy un miserable Porque con mi mente Sé las cosas buenas Que tengo que hacer Pero no puedo hacerlas El bien que quiero hacer No puedo Sino el mal Que no quiero hacer Eso hago El mal que no quiero Lo hago Me sale solo Me sale natural ¿A quién le enseñan A hacerlo malo? A nadie Lo aprendemos solitos Así cierto joven Le decía al papá Papá Dice El papá Es cristiano Es pastor Y le decía Papá Dice Lo que pasa Que yo Tengo miedo Porque tengo Muchos amigos mundanos Decía Y vos viste Que yo soy muy Influenciable Dice Vos viste Que yo me dejo Influenciar fácil Yo hablo con el padre Y le digo Escuchame Y tu hijo Hace 16 años Que le estamos predicando Y no le podemos Influenciar Ni Ni meterle Una neurona cristiana Este vivo Se deja influenciar Por lo que quiere Soy muy influenciable Dice Por la droga Por el baile Por la fiesta Hace 16 años Que escucha predicaciones Y no le entra la bala Como dicen por ahí Influenciable Por lo que le conviene Por lo que le gusta El apóstol Pablo dijo Es que mi cuerpo Me di cuenta Que lo que no quiero hacer Eso hago Sé que no tengo que pecar Y peco Miserable de mí Dijo él ¿Quién me liberará De este cuerpo de muerte? ¿Quién me liberará De este cuerpo de maldición? ¿Sabes cuántos hombres Cometieron abusos? Cometieron crímenes Cometieron homicidios Y luego al darse cuenta De lo que hicieron Fueron y se quitaron La vida Porque con su mente Saben Lo que quieren hacer Y lo que tienen que hacer Pero su cuerpo Les traiciona Su carne Les traiciona Y luego abren los ojos Y se dan cuenta Que fueron usados Por el diablo Como herramienta De maldición Y quieren escapar Quieren huir De esta realidad Quieren la muerte Este varón decía Yo quiero que No quiero que Dios Me sane Me quiero Morir Para no fallarle Otra vez a Dios El apóstol Pablo Dijo Miserable Es más fuerte Es más fuerte que cualquier guerra Que se haya hecho jamás Aquí en la tierra Todas las guerras Tienen un principio Tienen un fin Algunas tienen una tregua Algunas duran un año Diez años Pero la lucha del corazón Es hasta la muerte Hasta la muerte Cuando entiendes El camino de la bendición Y quieres transitarle con él Te das cuenta Que en tu corazón Se desata una gran batalla Una batalla Hasta la muerte Por eso el apóstol Pablo dijo Aún no habéis resistido Hasta la sangre Combatiendo contra el pecado Hasta la sangre Hasta que sientas Que en tu cuerpo No puede contenerse Tal batalla Pero dice Dios líbrame Dios líbrame Dios bendíceme Por eso el Señor dijo Hasta aquí nada habéis pedido Pedid y recibiréis Para que vuestro gozo Sea cumplido Pero pidan cosas grandes Dice Dios Pidan bendición Que los cambie para siempre Para que el gozo Sea cumplido Milagros Que despierten tu oído Para siempre Que despierten tu mente Que abran tus ojos A una realidad Que puedas ver Y no que digas Voy a la iglesia Porque me siento solo Y encontré un grupo de amigos No Para que veas el camino De la bendición Para que veas Las puertas eternas Que pronto se abrirán A tu vida Este varón dijo Bueno Dios Yo no quiero que me sane Dijo él Voy a ir a la iglesia Nada más Comenzó a ir a la iglesia Y empezó a buscar tanto Y tanta alegría Le provocaba ir a la iglesia Que empezó a integrarse En grupos de oración Grupos de predicación Los hermanos de la iglesia Lo enviaban a que visite Otras iglesias Con un grupo de personas Empezó a tener Y Dios había permitido Que él venza No lo vence el hombre Dice la Biblia Lo vence Dios Y no el hombre Maldito el hombre Que confía en el hombre Dice la Biblia No confíes en tus fuerzas Confía en la fortaleza De Dios Él había intentado Pelear con sus fuerzas Para buscar a Dios Y no pudo Luego dijo Dios Yo no quiero que me sane Solo quiero ir a un grupo De oración Y Dios comenzó A fortalecerle en el espíritu El milagro más grande Ya había ocurrido Él ya no quería pecar más Ya no le provocaba Alegría a las drogas No anhelaba De vuelta a los boliches No anhelaba Volver al pecado Ahora anhelaba Estar envuelto En las cosas del Señor Ya había ocurrido El primer milagro grande Y luego comenzó A sentir que en su cuerpo Algo ocurría Como que sus penas Algo comenzaba a moverse Extraño Después fue a hacerse Los estudios Los análisis Y el SIDA había desaparecido Totalmente de su cuerpo Aleluya Lo vence Dios Lo vence Dios No lo vence el hombre Santo es el Señor Esos son los milagros Que hacen que tu gozo Sea cumplido Los demás Son milagros pasajeros Son peticiones Que no trascienden Que no transforman Tu vida para siempre Sin embargo Luego el Señor dice Pedid y recibiréis Para que vuestro gozo Sea cumplido No pidan solamente Así nomás Pidan para un cambio Pidan para que el milagro Sirva Les sirva Para levantarlos Para siempre Para fortalecerlos Hace unos días Meningitis Pero si pides Para que tu gozo Le voy a orar Le voy a orar a ti Siempre voy a invocar Tu nombre En su incredulidad En su desconocimiento Todavía el corazón La secuela La secuela Una señal Una señal Cuando lo veía Cuando lo veía Señor Señor Hemos visto ¿Cómo los espíritus Que transforman Es una fe Para mantener Para mantener la masa muscular Aunque no te des cuenta Cada vez que tus pies Se mueven Los músculos trabajan Cada vez que tus brazos Levantan algo Tus músculos trabajan Cuando los músculos no trabajan Ya no crecen más Van decreciendo Y sabes que Una fe Que no se activa Es una fe Que de a poco Se va haciendo placa Que nunca crece Y de a poco Desaparece Es inconsistente Esta persona Iba a la iglesia De tanto en tanto El médico le dice Sabes que tienes cáncer De próstata Y es un 60% De las células Las que están Están enfermas Están contaminadas Este hombre Fue un shock Un golpe tremendo No sabía Qué hacer Cómo prepararse Cómo actuar En esos casos Nadie está preparado Para esos casos Nadie está preparado Para la muerte de un hijo Nadie está preparado Para que te den Una mala noticia De que tenés cáncer Que tenés sida Leucemia Nadie está preparado Para un accidente Para una crisis Son cosas que Uno nunca las espera Este malo no las esperó Y no sabía qué hacer Estaba como shockeado En un momento Volvió en sí Dijo El médico le dice Tenemos que operarte En tres meses No, tenemos que operarte En un mes Le dice Y él Le dice ¿Por qué no esperamos Un poquito más? Tengo que hacer un viaje Pero él decía Dios, tal vez Me puedas oír Tal vez Si espero unos meses Quizás puedas hacer algo Por mí Así que le dijo al médico ¿Por qué no lo alargamos A tres meses? Y ahí sí me opera Y vemos Si se puede sacar Las células malas O ¿Cómo puedo quedar? En ese tiempo De esos tres meses Su vida empezó a cambiar Comenzó a acercarse a Dios Con un espíritu distinto Con una petición Para que su gozo Sea cumplido Con una petición Que si Dios le respondía Le iba a cambiar La vida para siempre Así que empezó A pedirle a Dios Señor Sáname Señor Tú eres Dios Tú eres grande Tú tienes el poder Sáname Señor Nunca te he pedido Cosas grandes Ahora te necesito Esto no lo puedo Pelear solo Sáname ¿Sabes cuántas personas Hoy se encuentran Lidados en una camisa De hospital Y dicen Dios Esto ya no puedo Pelearlo solo Esto no puedo No puedo salir de esta Ayúdame La Biblia dice En el día de la angustia Clamaré Porque tú me respondes Señor Clama Me dice Dios En el día de la angustia Claro que clámame Clámame dice Dios Te libraré Y tú me honrarás Aleluya El Señor te desafía Dice Si estás en pruebas Si estás en problemas Pídeme Clama Y tu gozo Será completo Te daré un milagro Que te cambiará la vida Para siempre No un milagro pasajero No un parche en tu vida Yo quiero darte Un milagro grande Te dice el Señor Un milagro que te cambie La vida Para siempre Este varón Empezó a pedirle a Dios Iba a la iglesia Y a veces cuando decimos Pasen la gente A aquel frente Algunos pasan como Bueno Señor Voy a pasar a ver que pasa A ver que ocurre Pero este no No tenía margen de error No tenía tiempo Él Pasaba al frente Llorando Diciendo Señor Tú eres mi esperanza Tú eres mi ayuda Su vida empezó a cambiar Su búsqueda de Dios Comenzó a cambiar Ahora estaba buscando Un milagro Que le iba a cambiar La vida Para siempre Y le empezó A pedir a Dios Encima este era Un hombre Culto Estudioso Y por lo general Algunos dicen Bueno Si uno Es estudioso Sabe que Uno tiene la ciencia Y Dios Es para perdonar pecados Nada más Y a veces El intelectual Se refugia En su conocimiento Para tratar de entender Todas las cosas Pero cuando te toca Un problema Una prueba Una lucha tan grande No hay como entenderla Y no hay como Comprenderla Así que este dijo Bueno Dios No importa Todo lo que yo pienso No importa Tu palabra dice Que tú haces milagros Dame un milagro Y dame un milagro Y le pedí a Dios Él no supo cuándo Realmente Si le preguntan A él en estos días Él dice Yo no sé cuándo Pero Llegado Se ha cumplido el plazo Fue a otro oncólogo Que no conocía El estudio anterior Y le dijo Bueno Quiero que hacerme Un estudio Le hice un estudio Y cuando fue A recibir el estudio Este le dijo Sabes que Bueno El estudio da negativo No tenés nada Este agarró Los estudios Y se fue a otro Dijo ¿Será que Dios Me dio un milagro? ¿Será que Dios Me sanó? No lo podía creer Se fue a otro Que tampoco conocía Al oncólogo anterior Y cuando fue A ver los resultados Dijo Bueno Si hubo un error Este me va a decir La verdad Y cuando fue Al otro Le dice Sabes que No tenés nada No tenía nada Podía ir recorriendo Todos los oncólogos Del pueblo Dios Lo había sanado Aleluya Claro que sí Como en esta noche Se sanará a ti también Luego cuando hablaban Con este hombre Este decía Este milagro Me cambió la vida A mí para siempre Desde aquel día Dijo él Yo no soy más El mismo Soy otra persona Antes creían Dios así Pero desde El día en que recibí Ese milagro Soy otra persona La Biblia dice Hasta ahora Nada habéis pedido En mi nombre Pedid Y recibiréis Para que vuestro gozo Sea cumplido Pedidle a Dios Pero pedidle Para un cambio Decirle Señor Dame una señal Y te buscaré Señor necesito Un milagro grande Y te honraré Dios quiere demostrarse Como el Dios de poder Dios quiere demostrarse Como el Dios de autoridad Hay personas Que no le piden milagros A Dios Porque el enemigo Les ha mentido Les ha hecho creer Que Dios no puede hacer milagros Que para eso Están los médicos Claro que la medicina es buena Pero hay momentos En que la medicina Dice hasta aquí llegamos Y en ese momento Es cuando Dios dice Bueno desde aquí en más Comienzo yo Hay momentos en que Pasa el psicólogo Para salvar tu matrimonio Y el psicólogo El psicólogo dice ¿Sabe qué? Usted es el agua Y su marido es el aceite Lamentablemente Mejor que se separe Y esa es la única solución Fue una persona Fue una persona Al psicólogo Y el psicólogo Le dijo ¿Sabes qué? Vos te tenés que internar En un psiquiátrico Le dijo Pero y para eso Quería ir al psicólogo Esta persona Dice pastor ¿Cuánta gente va a la iglesia? Que la gente cree Todo lo que usted dice No, la gente siente El poder de Dios ¿Por qué? Yo estoy sirviéndole a Dios ¿Por qué le estoy honrando a Dios? ¿Por qué alguien me dio Un librito de cuentos Que yo tenía que leer Y ojear y creerlo? No, porque conocí El poder de Dios Porque le dije Señor Si tú eres real Muéstrame que eres real Y te serviré Y te buscaré Desafía a Dios Le dije Señor Si tú eres real Muéstrame Yo no quiero creer En un Dios de la religión No quiero entrar Y mirar A una estatua ahí Crucificada y llorar Si hay un Dios en los cielos Tiene que mostrarse Como el Dios de poder Dice que cuando Elías Que era un profeta de Dios Le dijo a su criado A Eliseo ¿Sabes qué? Si quieres Dios te dará el mismo poder Que yo tengo Le dijo él Pero tienes que andar conmigo Todo el día A sol y sombra Ver lo que yo hago Aprender lo que yo digo Caminar como yo camino Transitar donde yo transito Soportar lo que yo soporto Y Dios te bendecirá Algunos dicen ¿Cómo me gustaría Ser como el pastor? ¿Te gustaría las pruebas? ¿Te gustaría la lucha? No Solo las bendiciones Nada más Las bonitas ¿Sabes que yo siempre A los hermanos les digo Y tienes que comer el durazno Y escupir el carozo A veces para buscar a Dios Y para recibir un milagro de Dios Hay circunstancias Que debes atravesar Hay luchas A través de las cuales Dios te fortalecerá Dios te enseñará Algunos dicen Pero sin pruebas Pastor No se puede aprender Es que necesitas ejercitar tu vida Necesitas resolver los casos difíciles Dios está interesado en resolver lo difícil Lo que nadie puede resolver Para que la gente diga La verdad que tu familia solo la arregló Dios Claro que lo va a arreglar Dios Yo le pedí una señal a Dios Yo no estoy en los caminos de Dios Porque alguien me dijo Tienes que creer Y tienes que creer Y tienes que creer Le pedí señales a Dios Señor si tu eres real Y Dios comenzó a sanar a mi familia Si tu eres real Y Dios se me mostró Y Dios me habló Y Dios me mostró Son acontecimientos tremendos Yo cuando le contaba a otro No sabía si contarle Porque digo Este otro va a pensar que estoy loco Que estoy inventando Yo cuando la gente decía Oh Dios me habló Yo le decía Mentira ¿Qué le va a hablar Dios? Si Dios no le habla a la gente Dios nunca habla Dios está tan lejos Que Dios no habla Todo el que decía Que Dios le hablaba Yo decía Está mintiendo Pero luego cuando Dios Comenzó a hablarme en mi vida No lo podía creer Y yo le decía a otros Y yo los miraba Y les miraba la cara Como de La cara como de duda Me miraban como diciendo ¿Será verdad? ¿Por qué piensas que Que un joven va a invertir Toda su juventud en Dios? Yo comencé a caminar En Dios Desde mi juventud ¿Por qué voy a invertir Mi vida en Dios? Teniendo todo un futuro Por delante Pudiendo tal vez Malgastar mi vida De otra manera O intentar vivirla De otra manera Porque conocí Al Dios verdadero Este baroma El profeta Elías Le dijo a su criado Le dijo Si tú andas conmigo Si tú vienes conmigo Si tú me sigues El Señor te bendecirá Y te dará lo que yo tengo Y conocerás el poder Que yo he conocido Así dice que Eliseo Iba para todas partes Donde iba su amo Su señor Elías Y un día Dice que vino Agarró el manto Agarró el manto Dice que lo enrolló Y fue a las aguas Por diferentes medios Por diferentes medios En diferentes países Yo no voy a ganar nada Si crees más O crees menos ¿Qué voy a hacer yo? Más rico Más misionario Yo no necesito El dinero de nadie Yo no sirvo a Dios Porque necesite Vivir De la predicación De la palabra Que Dios me libre He trabajado con mis manos Y me he esforzado Para bendecir la obra de Dios He invertido En el reino de Dios Siéndole ejemplo A la gente Así que si quieres dar En este ministerio Da libremente Porque sabes Que le vas a dar a Dios Yo no necesito Tu dinero Gracias al Señor He comenzado Con nada Y he prosperado En poco tiempo Y he ayudado A otros que me miraban Y me decían El pastor Mire está pasando Necesidad Y luego esos mismos Me decían No me prestas dinero Para empezar un negocio No querés Que pongamos un negocio A medias Yo decía Está bien hermano Te voy a mandar el dinero Pastores Yo no voy a ganar Nada más Si crees más O crees menos El que ganarás Serás tú Yo no voy a ganar ¿Qué voy a ganar? Si Dios se te revela Hoy en tu casa Pero es mi responsabilidad Decirte Porque para eso Dios me mostró señales Y si yo no hablase De las verdades de Dios Entonces mi gozo Se acabaría Mi alegría Se acabaría Porque Dios Me dio señales Y prodigios Para que te los cuente Y para que te animes A creer Para que creas En la bendición Cuando esta palabra Es predicada ¿Sabe la cantidad De milagros Que ocurren? Hasta enfermos Son sanados Un hombre Escuchando una predicación Estuvo llorando Tres días Gente bautizada Con el Espíritu Otros sanados Y no soy yo Es Dios Que te dice Esta palabra Es palabra verdadera Digna de ser creída Tienes que desafiar Al Señor Decirle Dios Yo quiero conocerte A ti Quiero que te muestres Como realmente eres Y que mi gozo Sea cumplido Para siempre Que yo no necesite Estar viniendo Solamente para ver Si me arreglas Un problemita Y mañana me arreglas Otro problemita Yo quiero que me fortalezcas En mi espíritu El día que clamé Dice la Biblia Me respondiste Y me fortaleciste Con vigor En mi alma Eso es lo que Dios quiere Fortalecerte con poder De tal manera Que luego las pruebas No tienen autoridad En tu vida Yo he atravesado pruebas De cualquier tipo De toda clase Y colores Y sigo caminando Y sigo andando Y veo que otros Se detienen Veo que otros Incluso me miraban Y decían Ah yo voy a hacer Una vez vino uno Y dijo Yo voy a hacer Como el pastor Cortés Y voy a hacer tal cosa Y tal otra Después terminó Pero En drogas En vicio Perdido Primero Dios quiere Darte un milagro Para que ese milagro Cambie tu vida Para siempre Y luego le dirá Señor Que quieres de mi Que quieres que yo haga En que quieres usarme Señor Señor muéstrate A mi vida Para que te conozca Pero para que le dure Para siempre Cierta mujer Estaba en un pozo Salía a buscar agua Todos los días Y se acercó El Señor Y le dijo Mujer Tienes agua Dame agua Para beber Y esta mujer Era samaritana Y no se llevaban Con los judíos Había como una enemistad Y le dice Esta mujer Como tu siendo judío Me pides a mi agua Si sabes que entre nosotros Hay peleas No nos llevamos bien El Señor le dice Bueno mira mujer Si tu supieses Quien te pide agua Si supieses El don de Dios Tu me pedirías Algo a mi Y el agua Que yo te de Va a ser una agua Viva ¿Sabe lo que es Una agua viva? Una agua viva Es una agua Que brota Y nunca se acaba Es como una canilla Que sale 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 Y nunca se acaba más Es una agua Como una cuenca Que brota Milagrosamente Esta mujer Le dijo Señor Dijo Dame de esa agua Para que yo no tenga Que venir todos los días Aquí a este pozo Para que yo no tenga Que venir todos los días A buscar Y no tenga necesidad Todos los días Como una agua Milagrosa Que todos los días Esté en mi casa Así que el Señor Comenzó a hablar con ella Y comenzó Con sus palabras A bendecirle Esta mujer dice Que dejó su cántaro Dejó todo lo que traía Y salió corriendo a la aldea Pero el Señor No le había prometido agua Claro que esta mujer Se había ido con agua Se había ido con agua En su corazón Esa agua Que saciaba su alma Dice que entró la aldea Y comenzó a platicarle a todos A decirles Vengan y vean Porque he encontrado al Mesías He encontrado al Salvador Me habló toda mi vida Me dio paz en mi corazón Me dio alegría Aleluya Su gozo Era cumplido Santo es Dios Yo voy a invitarte Que te pongas de pie hoy Dios quiere esta noche Dar a tu milagros Dios quiere esta noche Bendecirte Algunos dicen No pastor Pero eso de los milagros Es para la gente Ignorante Porque yo una vez Conocí a un hombre Ignorante Que vivía en un barrio Y él era evangélico Dice Y era muy bruto El hombre Y era evangélico Y yo conocí Policías Violadores Pero no por eso Mira a todos los policías Como violadores Conocí políticos Corruptos Hijos del diablo Y no por eso Pienso que todos los políticos Sean así Ladrones Delincuentes Conocí curas Violadores No por eso voy a pensar Que todos los curas Sean violadores Y algunos dicen No pero Yo creo que la gente Que va a la iglesia Es como media bruta Como que no sabe Es muy gente Muy ignorante A mi Dios me sacó De la universidad Y de ahí me sacó Dios Me dijo Me metió en un garage Chiquitito Me dijeron Vení Te invitamos a una reunión Yo me metí en un garage Y hacía varios años Que estaba estudiando Y yo decía Le miraba la cara a la gente Y decía La verdad que esta gente No sabe la derecha De la izquierda Pero sabes que Cuando yo cerraba mis ojos Sentía un poder tremendo De Dios Sentía un fuego Que me tocaba Y luego abría mis ojos Y miraba el garage Y decía ¿Cómo puede Dios Estar aquí? Decía No puede ser ¿Cómo? Hay tantos templos Fascuosos Tantas iglesias Medievales En donde hay muchos millones ¿Y cómo Dios Va a estar aquí? Entonces Yo miraba el garage Y miraba todas las rajaduras De las paredes Y de repente Decía Bueno Vamos a adorar a Dios Cierra los ojos Y yo volvía a cerrar los ojos Y sentía un fuego de Dios Un poder Y sentía como que estaba Ante el trono de Dios Yo volvía a abrir los ojos Y miraba Que los bancos Eran uno de cada color Las maderas medias rotas Yo decía No puede ser esto Este es un lugar tremendo Decía yo Yo decía ¿Cómo puede ser que Dios Este aquí? Un Dios tan grande Que venga un garage ¿Cómo un Dios tan grande Va a descender aquí? No podía entender La Biblia dice Donde estén dos o más Unidos en mi nombre Ahí estoy yo Dice Dios En medio de ellos Aleluya 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 Hace poco venían dos pastores Viajando en colectivo Después de la convención Y venían pasando Por una ciudad grande Y dicen Mirá, mirá Le dice uno al otro Y empezaron a mirar ahí En un parque Y le dice Mirá Y sacó el celular Y comenzó a tomar fotos El otro pastor Y el otro le decía ¿Pero qué haces loco Sacándole un árbol? Y decía ¿No te acordás Que ahí fue la primer reunión Que hicimos en esta ciudad? Y teníamos tres almitas Decía Debajo de un árbol Fue el primer culto Que hicieron Y el otro ahí se acordó Que ahí había sido El primer culto Que los dos habían estado Ministrando Debajo de un árbol Donde estén dos o más Dice Dios Ahí estoy yo No sé en dónde te encuentres Tal vez estás En un país muy lejano Al nuestro Tal vez estás incluso En la cárcel Privado de tu libertad Viajando Por la ruta Tal vez en la soledad De tu cuarto Encerrado en tu tristeza En tu soledad Pero Dios se va a acercar A tu vida Y no se va a acercar El pastor Cortés Se va a acercar Dios Porque Dios es el que va a sacar Ganancia de esto Que tu vida cambie Yo no voy a ganar nada Si tu vida cambia Si sigues consumiendo droga O la dejas Yo no cambio nada No gano absolutamente nada Sabes que estos mensajes Llegan para todas partes Yo donde voy Dice pastor Yo escucho las prédicas Pastor esto Hay algunos que hasta Graman las prédicas Y se las dan a otros Y las venden Sabes que de tantas predicaciones Yo siempre le digo a los pastores Yo nunca he recibido Ni un peso De todas las predicaciones Y algunos Iglesias las gravan Las venden Yo digo Bueno Señor A mi Dios siempre me bendice Y no necesito Del dinero de nadie Y no me convertí a Dios Por el dinero de nadie Por eso es más genuina La fe Cuando puedes tu Darle a Dios Yo cuando empecé A prosperar Le dije Señor Yo quiero darte a ti De mi esfuerzo Quiero darte a ti Una ofrenda mía No quiero darte a ti Lo que otro me dé ¿Cuál es el chiste? Quiero darte a ti Algo que me cueste Para ofrecerte Una ofrenda de corazón David iba a sacrificar Animales a Dios Y uno vino y le dijo No mi rey Dijo Yo tengo muchas vacas Muchas ovejas Que voy a traer Para que el rey Sacrifique a su Dios Y David lo miró Y le dijo Yo no voy a ofrecer a Dios Un sacrificio Que no me cueste nada Voy a ofrecer a Dios Lo que me cueste Voy a ofrecer a Dios De mi fuerza De mi dinero De mi trabajo Así que mandó A traer lo mejor De su ganado Y ofreció Un holocausto a Dios Cuando la gente Comenzó a ver La actitud de David Todos comenzaron A traer ofrendas A Dios Algunos le dicen A la gente Como los de la iglesia universal Traiga cinco pesos Que le vamos a sanar el oído Y si quiere el corazón Son como dos mil pesos más Y otros se paran En la televisión dicen Hay veinte personas Que tienen tres mil pesos En el bolsillo Yo digo Esos carnales Nunca dicen Hay veinte personas Que se están por quitar la vida Vamos a ir a buscarlos Hay veinte personas Que no tienen plata Para cargar la garrafa Vamos a ir a darles Más bienaventurado Es dar Que recibir Y si quieres sembrar En la obra de Dios Y en el ministerio Siembra Y siembra aquí Con confianza Que verás Como florece La bendición en tu vida Pero Dios Quiere darte Milagros Que te cambien Para siempre Para que tu gozo Sea cumplido Para siempre Esa es la bendición Genuina de Dios No importa Donde estés Dios es el que sacará Gran ganancia De estos mensajes Dios es el que saca Gran ganancia De que tu vida Cambie Tus hijos Que no te verán más Estrar ebrios En las madrugadas Son los que se alegrarán De que hayas escuchado Esta predicación Y de que Cristo Entre en tu corazón Si alguien hoy Quiere aceptar a Cristo Si alguien hoy Quiere dar el primer paso Que es abrirle La puerta del corazón A Jesús Yo le voy a invitar A que cierre sus ojos Luego estaremos pasando Aquí al frente Y oraremos por un milagro Y Dios te dará un milagro Orarás a Él Y Él te oirá Dice la Biblia Y no vas a pagar Ni un peso Ni dos pesos Ni mil dólares Ni nada Lo que de gracia Recibiste Dice la Biblia Da de gracia Los que estén Escuchando este mensaje Por radio Por algún medio digital A través de internet Yo les voy a invitar A que cierren sus ojos Los que están presentes Aquí en el templo Y los que desean Hacer lo que nunca Aceptaron a Jesús Repitan esta oración Después de mí Que dice Señor Jesús Señor Jesús En este día En este día Quiero recibirte en mi corazón Quiero recibirte en mi corazón Como mi único Dios Como mi único Dios Y Salvador de mi vida Y Salvador de mi vida Te pido perdón Señor Te pido perdón Señor Por todos mis pecados Y por mis errores Quiero que me ayudes Quiero que me ayudes A conocerte A seguirte Y a hacerte fiel Y pido que anotes mi nombre En el libro de la vida eterna Señor Señor Dame un milagro grande Dame un milagro grande Y muéstrate a mi vida Y muéstrate a mi vida A lo grande A lo grande Para que te conozca Para que te conozca Y te honre para siempre Te honre para siempre Y mi gozo sea cumplido Y mi gozo sea cumplido Te doy gracias por morir por mi Te doy gracias por morir por mi Por darme vida eterna Por darme vida eterna Y por hacerme Por hacerme Un hijo tuyo Un hijo tuyo En el nombre del Padre Del Hijo Del Hijo Y del Espíritu Santo de Dios Amén 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 Y amén Y damos un fuerte aplauso a Dios Aleluya El Ministerio Internacional Luz a las Naciones Presentó Al Pastor Hernán Alorco Cortés Con mensajes extraídos de reuniones Y campañas de este ministerio Gracias y paz O sean multiplicados En el conocimiento de Dios Y de nuestro Señor Jesucristo Si desea adquirir este material O obtener más información Comuníquese a esta emisora O al IMEI Preditas-ernancortes-yahoo.com O visite nuestra página en internet